La verdad estoy muy agradecido y muy contento por esta nueva oportunidad que se me brinda y con las ganas de que empiece el torneo y entrenar muy duro al 100% para llegar y sumar muy bien al equipo. Así es, ya en Santos y en la selección he aprendido muchas cosas, ahora se viene una nueva oportunidad aquí en Necaxa y la verdad estoy muy contento con esta gran oportunidad que se me está brindando y igual en la selección ya llegó una nueva convocatoria y también es una nueva oportunidad para demostrarse. La verdad es un gran grupo, es muy unido el grupo y de eso uno debe estar muy agradecido porque no siempre llegas a equipos así que estén muy unidos y la verdad aquí todos se apoyan y todos dan 100%. La verdad a mí las instalaciones y todo lo que forma el club Necaxa se me hace increíble. La verdad sí son instalaciones de primer nivel y pues también estamos muy agradecidos por todo lo que nos dan aquí y sentimos el mayor apoyo y así nos vamos a agarrar mejor confianza para entregarlo todo. La verdad que sí, el plantel, todos los jugadores son muy buenos de gran nivel y no queda nada más que todos entrenar al 100% y el profesor ya les va a decidir quién está mejor. Muchos ya me han escrito y la verdad palabras de aliento, de apoyo, la verdad estoy muy agradecido y pues nada, esperando que empiece el torneo para poderles brindar las alegrías que ellos merecen. Gracias.